¿Sabías que? Una persona que espera es una persona paciente. La palabra paciente quiere decir la voluntad de quedarnos donde estamos y vivir la situación hasta el final, con la creencia de que hay algo escondido que se manifestará al final. Aquí una obra de arte hecha con cera, y significa que la espera también te consume el alma.